Yo quiero saber qué va a estar en el pecado de esta noche Yo quiero saber, ¿cuál es el pecado de estos? ¿Qué es eso? ¿Por eso a mi madre que no la veo? Vamos a ver, vamos a ver si me acabamos de ir Prenda un monoteo, receta de mi hijo Encuentro un H, guau, guau, eh Por aquí no por ella, solo en la camina Por todo en la esquina, no debería suceder Mis amigos no hacen, me gritan cobarde La gata ya me olvidó Pero no hago caso, si no la amo en mí Quiero que la muerte enraque su amor Vamos a ver si me acabamos de ir ¡Uy, uy! Porque yo me grita de contagiar ¿Por qué me atormentas con algún dolor? Mi pecho me esconde con hondos suspiros A mí no me culpes con mal corazón Ajá, váyanme a ver si me ha eliminado ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Solo quiero su cariño para todos ustedes Muchas gracias a todos los compañeros Y nosotros sí, soy increíble, la verdad El aplauso sea para todos ustedes A alguien les gusta que los aplaudan por favor Aplábanos Necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste toda mi felicidad Otra vez es mi, otra vez es no Con tu índices con yo no tengo otra actividad Yo sé que ya tienes otra palabra de mí Me siento como por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos Y entre comillas me está dando el corazón ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? 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 ¡El ataque del paz!